Mis amorosos, ¿cómo están? ¡Bien! ¿Tienen portal? ¡Sí! ¡Sí! Y este portal es para... Mary Jane. ¡Ah, esa no es mi canción! ¡A la ley! Mi Carmen, adorada. Hola. Pero esa no es mi canción. Mary Jane, no, bueno. Mira, Mary Jane, está bien. Cada vez más buena, cada vez más traviesa también. Pero bueno, ya mejor no digo nada. Ella busca un hombre trabajador, independiente, no celoso. Y pues creo que le gustan los que se dedican a las leyes, ¿no? Creo. ¿Y por qué levantas la mano, abogado? ¿Qué haces de chismolero este? Yo cumplo todas y cada una de las características que pide. Pero tú eres casado, mi rey. Ya estoy en trámite de divorcio. Bueno, hasta que presentes aquí el acta de divorcio, entonces ya te acercarás a Mary Jane. Por lo menos en el programa. Porque afuera, pues yo sé que sí se acercan. Están muy juntitos. I'm sorry for you, abogado. Todavía no te divorcias. I'm sorry for you. Ahora sí me tocó el I'm sorry for you para mí. Ahí está. Y aquí está tu flechado. Mira, se pone celoso el abogado porque vienen a verte. Aquí está el Buki. ¡Guadito! Carmen, hola. Hola, hola. Hola, hola. Bienvenido. Mary Jane. ¿A dónde vamos a parar? Bueno, a ver, la pregunta de los 64 mil. ¿Eres casado? Buki, ¿eres casado? No, no soy casado. ¿Divorciado? Divorciado. Por eso estoy aquí por Mary Jane. Ok. Ya viste, abogado. Hay que divorciarse primero. Y dispuesto a todo porque sé que está el abogado ahí bien entrado, pero dice que le gustan los que saben leyes. Pero aquí tengo a Juanito, que es mi amigo, que me va a defender. Pero se parecen un poquito, José, ¿no, amigos? Ya se falta un poquito más el pelito largo y ya. Están igualitos. Bueno, nos tocó trabajar en muchos programas de televisión. En otra empresa. ¡Ay, Juanito! ¡Ay, ay, 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 ay! Ya, ya, a trabajar. Bueno, Mary Jane, ¿preguntas? A ver, Buki, ¿eres una persona emprendedora, visionaria? ¿A qué te dedicas? Cuéntame un poquito de eso. Bueno, sí tengo mucha visión. Fíjate que todos los proyectos de televisión se me han dado, pero un trabajo que sí es profesional para mí. Soy esotérico y soy médico prehispánico. Médico prehispánico, qué interesante. Bien. Pues no sé, alguno de mis compañeros. Sí, claro, Luis Fer. Yo sí quisiera decirle algo aquí al señor Buki. ¿A usted le interesa o le importa mucho que después del programa la señorita se vaya con el señor que está casado? No me encierro en el baño. Al menos no me encierro en el baño como tú, Luis Fernando. ¿O no es celoso o cosas así? No, no se va a ir con él, hermanito. Para eso estoy aquí. Para eso espero. Muchísimas felicidades. ¿Qué dice el Buki? Si se va conmigo, ya no se va con el abogado. Jessica. Hola, ¿cómo estás? Bien, mi amor. Nada más te quiero decir dos cosas. A ver, dímelas. Te ves una persona muy noble y Mary J es una persona que no tiene escrúpulos, que no le importa lastimar a las personas, como lo hizo con Cate, el abogado. ¿No te sacró la boca, amiguita? No, a mí no. Yo no le mostré a la televisión nacional que no me importa destruir un matrimonio, lo siento. Nada más que piensa bien si realmente te gusta Mary J, nada más eso te quería decir. Ok, muchas gracias. Por eso está tarde. Buki, tú que te dedicas al esoterismo o eso, ¿hay algún conjuro o algo que puedas hacer para alejar al abogado de Mary J ya por fin? Bueno, separarlos a los dos, ¿hay qué puedes hacer? ¿Pasarles una gallina o algo? Dices que si hay algún conjuro, fíjate que en el esoterismo se pueden hacer muchas cosas, pero bueno, yo no voy a avalerme de eso. Yo vengo directamente como persona, como ser, vamos a apostar a Mary J. Mary J, ¿levantamos el portal? ¿Sí? Sí. Buki, de pie. Ah, de pie, ¿de una vez? ¿Ya, de una vez? Este es el momento en que los amorosos se encuentran. ¡Uh! No hay nada más difícil que vivir sin ti. ¡Uh! Está grandota, Buki, ¿sí? Sí. Grandota porque me peguen, está tan. A ver, Mary Jane, antes de que des una resolución, si quieres una cita. Y Susi Heredia, ¿qué nos tienes por ahí de Mary Jane? Ay, Carmen, pues una queja, ¿verdad? Porque Mary Jane, pues, se sigue besando con el abogado. Miren, se besa afuera de las tiendas donde van a comprar papitas con chiles. Miren cómo se besa. ¡Uh! ¿Así? ¿Ah, no ves? Ahí, si eres tú, abogado, ¿eh? Ahí está el video de Acapulco, ese es viejo. Ya salió en todas las redes, se salió en todas las redes. ¡Y mira! ¡Ultimato! ¿Tienes ultimátum, Mary Jane? Ay, no. Claro, claro que sí. Hay ultimátum para ti. Pero aún así, dime, ¿quieres cita con el Buki? ¡Ah! ¡Vámonos de cita! ¿Sí? ¡Vamos de cita! ¡Tenemos cita! ¡Vámonos de cita! ¡Ne-Cita! ¡Nee-Cita! Ahí podrán revivir los momentos emocionantes de felicidad y alegría y todo lo que hemos vivido aquí en Enamorándonos. Suscríbanse.